Oración por los hijos Bendito y amoroso Jesús, lleno de ternura y sencillez, grandes son tus maravillas y tus prodigios. Muchas gracias por siempre estar conmigo y nunca abandonarme. Mil gracias porque, aunque a veces no te sienta, yo sé que tú nunca me abandonas. Mi amoroso y hermoso Jesús, me arrepiento de todos mis errores y faltas, hechas contra ti y contra mi prójimo. Confío en tu infinita e inagotable misericordia. Mi amado Jesús, te pido por mis hijos. Hoy vengo ante ti, implorando tu bondad, para que siempre los protejas de todo mal. Hoy invoco tu nombre y tu sangre preciosa sobre sus vidas y sobre sus caminos, sobre sus planes y sus pensamientos, para que todo lo que ellos hagan sea de acuerdo a tu voluntad. Señor, no dejes que se alejen de tus benditas manos. No los sueltes, mi bello Jesús, de tu presencia. Nunca dejes que se desvíen por las cenas del mal. Nunca te olvides de ellos, aunque ellos se olviden de ti. Acuérdate, Señor, que eres el Dios del amor y que tu perdón nunca los deje. Mi adorado Jesús, que sabes muy bien lo que es ser padre, pues tú eres padre de todos nosotros y sufres cuando un hijo tuyo se va de tu presencia. Así como el hijo pródigo le pidió su parte de la herencia que le tocaba a su padre, se fue y malgastó todo lo que tenía, sufrió hambre y sed, y hasta que recapacitó y decidió volver con su padre, arrepentido y dispuesto a cambiar. Así también, amadísimo Señor bondadoso, si mis hijos se han desviado, si mis hijos se han ido, si mis hijos han sido desobedientes, yo siempre estaré aquí para perdonarlos y para recibirlos con los brazos abiertos cuando gusten volver a este humilde hogar. Padre Celestial, humildemente y con cariño, te pido que rompas en mí todas las cadenas que traigo arrastrando de mi pasado, toda cadena que heredé de mis padres, todo lo malo que traigo en mi ser, de mis antepasados, que no se los pase yo a mis hijos. Te pido, bendito Señor Señor de misericordia, que si mis padres no me mostraron su amor con cariño, con un beso, con palabras, con un abrazo, que no haga yo lo mismo con mis hijos, sino al contrario, que yo les dé todo ese amor y cariño que yo no recibí cuando era pequeño. Ayúdame Jesús bendito a no dar lo malo que yo arrastré de mis padres a mis hijos, sino más bien darles el buen ejemplo de la virtud, de la bondad, de poner tu evangelio en hechos y no sólo de palabras, porque muchas veces nuestros hijos están cansados que les hablemos de tu amor si nosotros mismos no practicamos lo que decimos. Mi precioso Jesús, te pido que cuides a mis hijos a donde quiera que vayan, especialmente cuando andan en lugares que no deben de ir, cuando están con personas que no deben de estar. Cuídalos y protégelos cuando el enemigo los acecha, cuando el mal los espera para atraparlos. Allí, mi Señor, pon tu mano protectora, allí, Señor, manda tus ángeles en su ayuda. Allí, Madre Santísima, socórrelos en sus peligros, socórrelos si van a tener algún accidente, si alguien quiere hacerles daño. Madre hermosa, María, cúbrelos con tu manto como la gallina cubre a sus pollitos del enemigo. Oh, hermosa Madre Celestial, que siempre tienes a mis hijos en tu corazón inmaculado, tú que siempre los llevas de tu mano y que tienes un lugar muy especial para ellos en tu corazón lleno de amor y de ternura. te pido, te pido, Madre, que cubras sus ojos para que no vean lo impuro. Cubre sus pies para que no caminen por el mal camino. Cubre sus manos para que no se dejen llevar por la tentación. Cubre su boca para que no hablen lo prohibido. Cubre su corazón para que siempre sea consagrado a ti. Cubre su alma para que siempre les tengas un lugar reservado en el cielo. Y cubre todo su ser para que siempre y en cada momento ellos lleven siempre a Jesús y a ti, Madre Santísima, en lo más profundo de su alma. Te agradezco, mi adorado Jesús, grandemente, porque siempre llevas en la palma de tu mano a mis hijos y gracias por cuidarlos en cada momento. Jesús, en ti confío. Te pido, Jesús, que bendigas a mis hijos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.